Ya hemos visto muchas veces en películas cuando hay esta inteligencia artificial, ¿no? Que es como casi humana y casi tiene sus propios pensamientos, ¿no? Como si fuera una vida donde las personas pueden hablar, conversar, tener pláticas reales y esa inteligencia sí les contesta lo que están preguntando. Pero eso es como algo que medio que imposible y muy lejos de pasar, ¿no? ¿Será que es así? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en el canal de Lora Latam. En el video de hoy vamos a hablar sobre el chat GPT. Y quien nos va a explicar sobre él es nuestro designer de aprendizaje Wilfredo Rojas. Wil, ¿puedes entonces comentarnos un poquito qué es este chat que está comentado últimamente? Sí, Gaby. De verdad, muchas gracias por la invitación. Mira, chat GPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Se trata de una herramienta de inteligencia artificial capaz de responder a preguntas que uno escribe y también de generar contenido a base de conocimiento previo que le han ido colocando a la máquina o a la inteligencia artificial para que ella vaya aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas innovadoras de chat GPT es su funcionamiento ya que cualquier persona puede manejarlo sin necesidad de que seas a lo mejor experto en programación o experto en análisis de datos. Cualquier persona que simplemente escriba algo y se lo pida, la máquina le va a responder, ¿verdad? Otra de las ventajas es que aquí en chat GPT tú puedes escribir en tu lengua materna, o sea, podemos escribirle en español. Anteriormente, las versiones anteriores solamente podría escribirse en inglés y era algo que limitaba tal vez un poco a todo el público, ¿verdad? Y otra ventaja es que chat GPT es totalmente gratis. No tiene límite de entradas, o sea, tú puedes pedirle todo lo que ella quiera y ella te va a responder. Y bueno, hay una versión de pago también que a lo mejor tiene más beneficios, pero cualquier persona sin necesidad de pagar puede ir y preguntarle a la máquina todo lo que desee o la duda que tenga y esta le va a responder. Qué loco eso, ¿no? Entonces, es una máquina que tú puedes escribir lo que quieras en tu propio lenguaje, idioma, y ella te contesta así como lo que quieras. ¿Y por qué utilizarlo? O sea, ¿cuáles...? Yo sé que ya comentaste algunas ventajas, pero ¿cómo podemos utilizar para lo que sea? ¿Cuáles son más ventajas de utilizarlo? Creo que hoy en día son muchas las ventajas de poder utilizar chat GPT y traiéndolo al contexto latán, digamos, de estudiar, estudiar programación, creo que es una tremenda herramienta, una herramienta poderosísima que podemos valernos de ella para aprender. Es como si 24 horas al día tuvieras una persona ayudándote a solucionar problemas, a investigar, a responder preguntas, y así sencillamente. Yo creo que son muchísimas las ventajas. Para nombrar algunas, creo que entre ellas estaría el que chat GPT te puede dar información precisa y actualizada. Te puede ayudar muchísimo también a mejorar la productividad y la eficiencia a la hora de estudiar o incluso a la hora de trabajar. También esta máquina es capaz de generar contenidos de muy buena calidad en muy poco tiempo. Ella es muy rápida, a pesar de que hay veces que de repente tarde un poco por el nivel de personas que esté conectado o pidiéndole a la máquina, ¿verdad? Ella es muy rápida al hacer un ejercicio, al programar un código, al responder una pregunta, al generar un texto. Y creo que otra de las ventajas es que, como había contado, se puede aplicar en diferentes áreas académicas, como por ejemplo investigación, redacción, traducción, en el área de la informática, como nosotros que estamos dedicados más a la programación. De verdad, independientemente del área en donde estés, ella te va a responder y te va a ayudar. Y ahora me quedé pensando, ahora comentaste un poco del área de programación, ¿no? Todo eso. Hoy en día, con tantas empresas de tecnología, eso es una tecnología muy avanzada, ¿no? Desde ChatGPT. Con tantas empresas, ¿cómo que eso puede afectar a esas empresas, al área de tecnología? Mira, Gaby, ahorita, en el mes de enero del 2023, le hicieron una entrevista a Bill Gates y le preguntaron qué pensaba sobre ChatGPT. Y bueno, Bill Gates dijo que estas inteligencias artificiales van a tener un impacto en la sociedad tan grande como lo tuvo el internet en su tiempo, ¿verdad? Van a haber muchos cambios importantes e impactantes a partir de ahora. O sea, hay muchos cambios que van a estar por suceder. También dijo que la mayoría de los futuristas que han analizado la llegada de la inteligencia artificial han dicho que estos trabajos que son más sencillos, digamos, como trabajos manuales, físicos y repetitivos, van a ser totalmente afectados y reemplazados por inteligencias artificiales. Yo creo que sin duda va a haber un impacto que puede ser tanto positivo como negativo para las personas y va a depender mucho de cómo esas personas reciban la tecnología. Por ejemplo, si yo soy un redactor y una inteligencia artificial me está quitando el empleo, ¿cómo yo lo voy a percibir? ¿Lo voy a percibir como parte de una evolución? ¿Qué cosas a lo mejor yo tengo que aprender para adaptarme, para ponerme a nivel, para saber utilizar esas herramientas y aprovecharnos de ellas? Creo que en el ámbito a gran escala va a ser una mayoría obviamente para los empleos, para la sociedad, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es obviamente desde ya comenzar a estudiar, ver cómo podemos aprovecharnos de esta tecnología ahorita en el comienzo, saberlo, aprovecharlo en nuestros trabajos, en nuestros estudios y bueno, desde ya irnos adaptando, ¿verdad? Y sacándole mayor provecho a esta tecnología. Wow, siento que eso que dijiste, ¿no? Es justo, o sea, cómo nosotros entender y aprender que como eso es de la evolución, ¿no? Vamos siempre evolucionando, así como fue en la era de que empezó el internet y ahora con eso y cómo podemos adaptarnos y aprovechar de esta tecnología, ¿no? Eso me da muchas como esas vibes de películas futurísticas, hasta como The Iron Man con Harvey y cosas así, ¿no? Es muy loco. Y bueno, hablamos bastante sobre el ChatGPT, pero ¿podemos ver un ejemplo? ¿Puedes enseñarnos cómo es la página, cómo podemos hacer preguntas? Claro que sí, vamos a ver cómo podemos accesar al ChatGPT. Bueno, Gaby, esta es la plataforma de ChatGPT, ¿verdad? Este, es muy simple de accesar en ella, simplemente tenemos que registrarnos con nuestro Gmail y ya tendremos acceso a esta parte, ¿verdad? En donde podemos aquí escribir las entradas que necesitemos, requerirle a ella lo que necesitemos. En esta oportunidad, yo pensé en colocarle esta frase, ¿cómo se hace una solicitud a HTTP en JavaScript? Y vamos a ver que ella nos responde. Ok, Gaby, mira las respuestas que nos han generado. Ella tarda tal vez unos segundos en responder, ¿verdad? Pero una vez que haya respondido, nos explica cómo hacer esa solicitud de HTTP en JavaScript, ¿verdad? E incluso ella nos da esta otra opción de cómo hacer esta solicitud, ChatGPT, usando Axios. Will, está súper genial porque justo como lo que comentaste, ¿no? Si estás estudiando programación, entonces puedes utilizar el ChatGPT para que te ayudes, ¿no? A entender o a buscar un código, está súper cool. Y podemos entonces preguntarle, ¿no? Pedirle que nos escriba como 10 consejos de cómo ser un mejor programador, por ejemplo. Claro que sí, Gaby, vamos a hacerlo. Le damos aquí a New Chat, ¿verdad? Y le escribimos aquí. Genial, Gaby, mira. Nos escribió aquí sobre estos 10 consejos para ser un mejor programador, ¿verdad? Y algo interesante, Gaby, es que, por ejemplo, estos 10 consejos, como tú lo ves, están como por tópicos, ¿verdad? Pero imagínate que le pidamos a ella que estos 10 consejos nos los vuelva un artículo. Entonces, mira. Listo, Gaby. Una cosa interesante al pedirle que vuelva a estos 10 consejos de un artículo fue que el Aquilas profundizó, escribió una introducción para este artículo y una conclusión. Pero una cosa que me gustaría resaltar es que en el medio de esta respuesta número 9, ella paró de escribir y le tuve que pedir para terminar el texto. Y bueno, terminó aquí la opción 10 y me hizo el resumen. Yo creo que ChagPT es una tremenda herramienta, la verdad. Creo que se fue a tomar un agua y ahí regresó a escribir. Sí, es probable. Genial, Will. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor y a ver algunos ejemplos sobre cómo utilizar el chat GPT. Y muchas gracias a ti que quedaste aquí en este video con nosotros. Si te gustó este tipo de contenido, suscríbete al canal que pronto regresaremos con más videos. ¡Adiós!